hoy estoy muy contento tenemos tiempo esperando la oportunidad de hacer este recorrido aquí en lo que para mí es el cementerio más antiguo de república dominicana si no me equivoco y el museo más antiguo de república dominicana así lo pienso yo, doña Hulalia, ¿cómo está usted? siempre bien, yo quiero que hagamos un recorrido muy bonito porque para mí es muy esperado y muy interesante y que conozcamos las cosas más importantes de este cementerio, que este cementerio además de que un icono de la ciudad, un icono de la zona colonial y guarda la historia de siglos de la república dominicana, lo primero que se le llamó fue el cementerio de la sabana del rey porque esto es una sabana, no le crean a ustedes que este cementerio lo hicieron, lo construyeron así como está en los cementerios son como las ciudades y este cementerio señores tuvo 119 años de vida útil, aquí se encuentran los restos de personas que lucharon en la independencia de la república dominicana, en la nación a España, en la restauración y hasta de la segunda intervención norteamericana en 1965. Ahora estamos en la entrada, yo quiero que usted me hable un poquito de la entrada y de lo que dice aquí. Ay si, todo el mundo viene enamorado de Juana Flores, porque es de los pocos cementerios que tiene una varonesa, se llama varón del cementerio y en caso de hembra como aquí varonesa, a la primera persona que entierra en el cementerio, se habla mucho de Juana Flores pero recién resulta de que Juana Flores es una joven de 17 años que se envenenó porque en su casa no le consintieron los amores y murió un día antes de inaugurar el cementerio. Wow, entonces estamos hablando de que este cementerio se inauguró por fruto del amor. Y yo creo que el amor se ha conservado, las tradiciones hay que conservarlas. Y ese es el trabajo suyo y mío el día de hoy, hoy vamos a lograr que la gente vuelva nuevamente a interesarse por el cementerio y a darle el valor que se merece. El recorrido ya se está haciendo muy interesante, Gary, esta es la tumba de Abigail Mejía, según usted estaba diciendo ahorita, que es una tumba que tiene una característica muy especial, porque es la única que hay en el cementerio neogótica. ¿Y a Abigail Mejía como tal? Oh, la primera fotógrafa dominicana, la poetisa, escritora, la autora de Sueña Filarín. A ti, a ti que está en la cámara. Ahí está enterrada la primera fotógrafa de la República Dominicana. Sí, señor. Gary, fíjate, como te decía ahorita, el cementerio nació siendo un cementerio, hasta antes de inaugurarlo, en el 1824. Aquí, en este sitio, era el que se usaba, que venían a fusilar los desafectos al régimen, sobre todo el gobierno de Santana. Por aquí, fue que fusilaron a María 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 Sánchez, en esa pared. Hace poco, se puso esta simbología de María 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 Sánchez, para que la gente, cuando viene al cementerio, sepa que en esta pared fue que la fusilaron. No, no fue esa pared, fue en una mata de almendras. La fusilaron. A ella sí, la sincronada no le apareció porque era mujer. Ella fue la que pidió que le permitieran recogerse la palma, para no perder su dignidad de mujer. Aquí tenemos a Leopoldo Navarro. Uno siempre pasa por esa calle. La calle donde está la policía, el Banco Central. Uno no se imagina que Leopoldo Navarro yace aquí en el cementerio. Leopoldo Navarro, ¿qué piensa la gente que fue? ¿Un político? Sí, eso es lo que dice la gente. Un gran maestro, de maestros, de escritor. Y el ayuntamiento, miren cómo le hace un reconocimiento. En una tumba plana, con una tarja que dice, El ayuntamiento de Santo Domingo, a la memoria del ilustre maestro Leopoldo Navarro. En paz descanse, 1886-1908. El ayuntamiento de Santo Domingo, a la memoria del Espíritu de Santo Domingo, a la memoria del Espíritu de Santo Domingo. El ayuntamiento de Santo Domingo, a la memoria del Espíritu de Santo Domingo. Leopoldo Navarro, a la memoria del Espíritu de Santo Domingo. Igualmente usted va a tener que darme este tour nuevamente. Ustedes no vienen porque usted ataca mucho. Yo le voy a agradecer de por vida, voy a estar eternamente agradecido de este recorrido que usted me ha dado. Me he abierto un libro nuevo en la historia, realmente. Ay, Gares, espérate ahí. Yo le digo al Cementerio que es un libro abierto, escrito entre tumbas, lápidas, cruces, epitafios y cenotáfios. No se diga más. Muchísimas gracias. Es increíble la cantidad de lugares interesantes que nosotros tenemos en Santo Domingo y que no lo visitamos. Esto es una verdadera maravilla. Pero ahora se me ocurre así. Y si llegamos a San Juan. Vamos para San Juan de un pronto. Iniciamos el capítulo en el paraíso. Estamos en el pueblo de Sosa, en la comunidad de Gínoba, en San Juan de la Maguana. Esto es el Salto de Sosa. Uno de los miles de atractivos naturales de una provincia impresionante. Que no solamente goza de uno de los mejores climas del país, sino también que goza de tener la cercanía a unos parques nacionales impresionantes. Tiene mucha cultura y muchísima herencia taína. Bienvenido a San Diego. El Juego de Goyoko es una de las tantas maravillas de San Juan. Una provincia impresionante. Señores, créanme. Este capítulo va a ser inolvidable. Seguimos a Dariego. Dariego de Goyoko es una de las tantas maravillas de San Juan de la Maguana. Aquí, en el río Maguana, vamos a vivir una experiencia inolvidable. Vamos a caminar al chalco de la cotorra y al salto de la cotorra. Llegó el momento. ¿En cuánto tiempo llegamos? 45 minutos. 45 minutos, muchachos. Vamos para arriba. ¿Tú ves hoy? Es el río Maguana. Lo estamos cruzando por primera vez. Lo vamos a cruzar aproximadamente tres veces hasta llegar a la cabeza allá donde está el salto. El salto de la cotorra. Ayer cayó mucha agua. O sea que el río va bajando fuerte. Miren qué puente. El primer cruce cómodo, no se quejen. El segundo hay que mojarse los pies. Nuestra primera parada. La represa del río Maguana. Esta represa es la que se encarga de captar el agua que se transporta por estos canales, cientos de kilómetros, por casi todo San Juan de la Maguana. De esta agua de aquí, se alimenta gran parte del arroz que se produce en esta provincia. Majestuoso, ¿eh? ¿Quién lo diría? Que río arriba tenemos una jacada preciosa. Sigamos caminando, muchachos. Aquí se ve el filo de la montaña ya. O sea que ya estamos llegando. Está bajito, ven, caminen, vámonos. Ven, vamos. Vamos que estamos llegando. Se van a sorprender, les va a encantar este salto. Ven, muchachos. Ustedes son lentos, Dios mío. Señores, esta es la boca de la cotora. Eso que ven ahí, el primer charco. Luego tenemos un segundo charco. Luego una cascada impresionante. Tenemos que ir quitando el equipo, ¿eh? Porque nos vamos a mojar en esta vuelta. Ya ustedes saben. Agárranme los lentes. Toma. Vamos. Señores, el salto. El salto es precioso. Pero aquí ha llovido mucho. Y el río está muy crecido. Entonces es muy difícil llegar allá. Miren para allá. Nos queda de aquel lado. ¿Están viendo? Miren el agua. Que aquí yo conozco la vez. Este es un lugar impresionante, ¿eh? Este es un lugar magnífico. Para mí... Ya me volteé a ver. ¡Ay! Este es un lugar impresionante. Una zona increíble de San Juan de la Maguana. Estoy súper sorprendido por la cantidad de agua que hay. Obviamente ayer llovió. Y no vamos a poder llegar a la cascada. Pero la cascada es preciosa. Miren eso. Miren la cantidad de agua. Que viaja por este cañón. Estamos casi en la cabeza del río Maguana. No pudiera ponerse más bonito. Señor, aquí ha agarrado esta piedra porque nos lleva a la corriente. Seguimos nuestra aventura por San Juan de la Maguana. Este lugar es impresionante. ¡Uh! En el barrio Gualey de San Juan de la Maguana. Está doña Antonia que hace el mejor dulce de maní con leche. Yo espero que hoy yo pueda aprenderse ese dulce. Antonia, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo está? Bien. Yo estoy muy contento. Número uno, porque estoy aquí en su barrio. Y número dos, porque sé que voy a aprender a hacer un buen dulce. Porque me dijeron que usted es un dulce de maní delicioso. ¿Eso es verdad? Sí. Pero para aprender usted tiene que enseñarme. Claro. Así que no se me ponga tímida y vamos arriba. Tenemos caldero y tenemos todo lo que necesitamos. Exacto. Muchachones. Empezó la receta. Ponemos el caldero. Un poquito de agua. Un poquito. Un poquito de agua. Ok. Ahí, eso es como un cuarto de taza de agua. Sí. Ok. Se le echa un poquito de leche. Un poquito de leche. Vamos una leche evaporada carnation. ¿Te entera? Ya. Un poquito de leche. Un poquito de azúcar. Dos cucharones. Vamos a echarle dos cucharones. Eso es como media taza. Exacto. De azúcar. Aproximadamente. Luego la canela. La canela, ¿qué cantidad? Dos estillas. ¿Así? ¿De ese tamaño? Sí, así. Dos estillas de canela. Luego un poquito de jengibre. ¿Ese jengibre usted como que lo machacó? Sí. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro así mismo ahí? Así. ¿Así está bien? Sí. Un poquito de jengibre. Un poquito, un piquito de sal. Una pizca de sal, como así. Sí. Luego, cuando eso hierva, se le echa el maní. ¿Y la vainilla? La vainilla. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar que eso hierva? Esperar que la mermelada se haga. Ah, es que primero vamos a hacer una mermelada. Una mermelada primero. ¿Y después echamos el maní? Después le echa el maní. ¿Y después le echamos lo que no queda? Exacto. Entonces, ¿quién le enseñó a usted a hacerte dulce? Mi mamá hacía dulce para vender. Luego yo aprendí a hacerlo. ¿En serio? Exacto. Y si una gente quiere que usted le haga un dulce de todo el maní, ¿cómo la contactan? Bueno, ya sea por internet. ¿Cómo? O vienen a mi casa. ¿Cómo? ¿Y cómo la contactan por internet? Usted está muy moderna. Claro. Entonces, ¿tenemos la mermelada ya? ¿O todavía nos falta? Un poquito. Ok, nos falta un poquito. Vamos a venir un poquito a este caldero, muchachos, hasta que esté esta mermelada. Continuamos con el dulce en un artigo. ¿Es que usted dice? Sí. Entonces, yo creo que tenemos ya listo el caramelo. ¿Qué usted dice de eso? Sí, ya está. ¿Y qué tenemos que hacer? Echar el maní. Vamos guiándome. Pero eche para acá, venga, porque está muy lejos de mí. Yo quiero que usted supervise su dulce. ¿Todo el maní? Sí. ¿Todo? Luego lo meneamos. Ok, lo meneamos aquí. Pues es relativamente fácil, señores, hacer un dulce de maní con leche, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hay que pelear con que está caliente. Ah, pero espérese, porque ya yo encontré la solución a mi problema. Míralo ahí. Ah, no, así no funciona tampoco. Ahora le echa un poquito de vainilla. Ok, le echamos la vainilla. ¿Así? Sí. Como una cucharadita de vainilla, porque le echamos, entonces... Oh, eso cogió vida ahora. Se prendió. Vamos a echarle lo que nos queda de la leche evaporada. ¿Cómo? Ok, espérenme. Ok. Es el último toque que le vamos a dar. Exacto. ¿Y ya se terminó el dulce? Luego lo dejamos reposar. Ok, lo dejamos reposar. Yo le voy a decir algo. Después que se seque la leche. Sí. Ok, perfecto. Entonces, este es un dulce bastante fácil, ¿no? Sí. Nosotros con media taza de agua, un empaque de leche evaporada Carnation, una cucharada de vainilla, media taza de azúcar, una pizca de sal, dos estillas de canela y un poquito de jengibre machacado. Tenemos un dulce de maní delicioso. Después que se seque la leche, lo dejamos reposar y ya tenemos dulce. Y ya tenemos dulce. Ya ustedes saben, estamos casi comiendo dulce. Ay, doña Antonia, llegó el momento de la verdad, ¿eh? De probar el dulce para ver si está bueno. Yo sé que está bueno porque si sabe cómo huele, está delicioso. Está bueno. Vamos a probarlo, ¿eh? Es cremoso. Esto no es un dulce de maní cualquiera, señores. Esto es un dulce, miren, miren, un dulce cremoso. Miren cómo está esto, miren. Delicioso. Vamos a ver. Bueno, espérate. Espérate. Señores, un dulce muy simple, un dulce sabroso. Yo les recomiendo a todo el mundo que vengan aquí donde doña Antonia a disfrutar de un dulcito de maní exquisito. ¿Tú quieres? Me vas a probar. La presa de Sabaneta fue construida a inicios del 1980. Con la idea de abastecer de agua la región para el riego agrícola y también para la producción hidroeléctrica. En su cota máxima almacena aproximadamente 66 millones de metros cúbicos de agua y tiene una superficie de casi 3 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una de las presas más grandes del país y de mayor importancia. Esta presa tiene décadas abasteciendo San Juan y su afluente principal que es el río San Juan va directamente al río Yaque del Sur. La presa de Sabaneta tiene una diferencia de altura con respecto al pueblo de Sabaneta de aproximadamente 200 metros. por eso es tan importante porque este embalse abastece de agua a la provincia de mayor producción agrícola de la región suroeste al granero del sur a San Juan. Esta agua se distribuye correctamente a través de todos sus canales hacia todas las parcelas y todas las fincas productoras de la región. ¡Gracias! 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 Olivorio Mateo mejor conocido como Papá Olivorio ha permanecido en la tradición en la cultura y en la espiritualidad dominicana durante años. Hoy vamos a conocer un poco de su historia vamos a visitar el hogar que lo vio nacer y la agüita de Liborio donde cientos de personas van a limpiar sus penas a limpiar sus culpas y a que se le concedan sus deseos. Hoy tenemos la dicha de encontrarnos con nuestro amigo Smerling que es un increíble gestor cultural de aquí de San Juan y nos va a hablar un poquito de la historia de Liborio. ¿Cómo se está? Todo bien ¿y tú? ¿Qué tal? Feliz contento de estar aquí en San Juan de un pueblo tan bueno tan bonito el clima tan muy fresco porque en la capital no estábamos quemando. No, bienvenido bienvenido vamos a hablar un poco de lo que es Liborio Mateo. Es bueno que tú me lo expliques porque Liborio es un líder de lucha y ¿cómo nace esa historia digamos espiritual de Liborio? Bueno la historia mágico-religiosa de Liborio nace cuando el huracán San Zenón que afectó muchísimo a nuestro país y también a esta zona y Liborio estuvo desaparecido por siete días y las personas lo daban por muerto ya Liborio decían que había muerto luego él supuestamente resucitó y volvió al pueblo y cuando volvió dijo que Dios le había encomendado una misión que era ayudar a las personas que saliera el mal y que entrara el bien que ese es su lema entonces Liborio tuvo una gran popularidad aquí en la comunidad de la Maguana y esa popularidad se extendió a San Juan y a otras ciudades del país entonces aquí había un alcalde llamado Lalín Romero que se sentía con un poco de envidia por Liborio porque ya Liborio estaba pasando a ser la autoridad del pueblo pero no porque nadie se la dio sino porque los mismos habitantes le daban esa autoridad porque era una persona muy generosa el que no tenía que comer él le daba comida si alguien venía de lejos y quería amanecer en su casa él siempre tenía su casa abierta para todas las personas y además de que era un hombre que hablaba por los derechos de los demás siempre él estaba peleando por los derechos de los demás y eso fue una de las cosas que lo llevaron a que lo mataran Liborio lo que pasó fue con Lalín que Lalín se sintió amenazado por él en ese entonces el señor Wenceslao Ramírez era uno de los militares de allá de fuerza y Lalín Romero fue allá y dijo que Liborio estaba como hablando en contra del gobierno y eso entonces cuando se vieron así como tan amenazados por la popularidad tan grande que él estaba adquiriendo lo que hicieron fue que prepararon un plan con el alcalde con Lalín y mataron a Liborio lo mataron los yanquis y lo mataron aquí si lo mataron en la Maguana en la carretera camino a San Juan por aquí mismo en la comunidad de la Maguana pensando tal vez que matando a Liborio iban a terminar con su grandeza pasó todo lo contrario porque la historia de Liborio se ha expandido por toda la nación y hoy en día Papa Liborio como quien dice es casi un santo dominicano su canto su salve tienen ahí también que dice que Liborio no está muerto porque lo que pasó fue que los yanquis como una forma de demostrarle al pueblo que él era un ser humano común y corriente ellos lo que hicieron fue que lo agarraron en algo que se llama una parihuela que hay una foto muy popular de él que le está envuelto en una parihuela y se lo llevaron a San Juan hacia el parque Sánchez y lo exhibieron en todo el pueblo como una forma de demostrarle al pueblo que era un ser humano común y corriente y que él moría ¿qué pasa? los seguidores de él volvieron y lo trajeron para acá y dicen que lo escondieron y que cuando fueron a ver el cadáver de Liborio Liborio no estaba ahí por eso se cree que Liborio no murió sino que cuando él vino aquí lo que hizo fue que desapareció claro que sí Liborio siguió siendo en San Juan de la Maguana el frente de su lucha esto aquí fue su casa natal aquí fue que él nació y vivió los primeros años de su vida hoy en día es todo un santuario aquí vienen miles de personas a adorar a cantar a expresar su religiosidad a hacer promesas también y a cumplir las promesas los 24 de junio que es el día de San Juan Bautista se celebra una gran fiesta aquí y allá en la agüita donde él hacía su ceremonia en la agüita de Liborio donde las personas hacen la mayor cantidad de promesas así es ellos hacen promesas y también cuando se les cumple van a pagarla llevando una ofrenda haciendo una fiesta etcétera como haciendo como un intercambio pagando lo que Liborio le dio a ellos ¿qué tal si tú me llevas la agüita de Liborio? vámonos para allá vámonos bueno como tú puedes ver ya estamos aquí en lo que son los alrededores de la agüita de Liborio esta es la cueva donde la gente viene a traer sus ofrendas aquí traen ajón colí traen panes traen moro de habichuelas de acuerdo a la entidad que ellos le pidan su deseo o hagan su promesa de acuerdo a eso ellos traen su ofrenda como un agrado exactamente como un agrado como una forma de reembolsar ya el bien que ellos le hayan hecho ya sea de salud de algún trabajo un viaje etcétera y por qué la gente le ponen la mano a la cueva esta es la mano poderosa donde dicen que Liborio puso su mano la dejó impregnada ahí está ahí y está aquí en otra parte también que la gente le mete la mano y hay personas que dicen que le ponen la mano a eso piden con fe y consiguen la sanación de algún mal que tengan esto aquí era su centro de operación aquí era que hacía sus rituales con la gente sus rituales de sanación etcétera este era el templo el templo de Liborio bueno venía a hacer todas sus ofrendas traía a las personas también aquí para curarla también la bañaban en la agüita que se cree que tiene poderes curativos pues si esta es la famosa agüita de Liborio la agüita de Liborio básicamente es un manantial de agua un manantial de agua que se le atribuye muchas propiedades curativas etcétera aquí la gente viene a hacerse sus baños y sus cosas para limpiarse de la mala vibra y atraer la buena suerte y Liborio realmente se bañó en estas aguas utilizaba estas aguas como parte de la terapia espiritual era parte de su terapia espiritual que lo usaba con alguna persona para sanarlo y ese tipo de cosas cuál es el ritual una vez uno llega aquí a las aguas de Liborio bueno según yo tengo entendido es que tú te metes tres veces entra y sale tiene que prender una vela o algo y pide lo que tú vayas a pedir según tu necesidad esto obviamente es una parte que ha construido la misma comunidad para represar el agua de Liborio para que la gente pueda entrar en ella el nacimiento se puede ver está aquí una piedra por aquí bajada del agua llena esta especie de piscina y el agua corre hacia la montaña exacto corre no esa ya cae en el río el río Maguana la gente se baña y luego que se baña cada persona tiene que bañarse de manera individual completamente desnudo completamente desnudo sea hombre o mujer y luego entonces que se baña abren esa compuerta y ahí se va el agua con toda la mala vibra y todos los males que tenga la persona que se bañó luego se llena de nuevo y entra otra persona y se baña y hace el mismo ritual según su necesidad que tenga estamos en un lugar súper importante no solamente para nuestra cultura esto es algo súper conocido no solamente por los dominicanos han venido personas del mundo entero no solamente seguidores de Liborio sino también seguidores de este tipo de espiritualidad exacto aquí vienen miles de personas a sanar sus males y a buscar sueldo a buscar buena suerte yo espero que hoy nosotros nos vayamos de aquí por lo menos con algún número una lotería o algo ¿qué te dices? claro que sí claro que sí vamos a ponernos en eso a ver si nos sacamos el premio no yo creo que hoy por lo menos yo me sueño con unos cuantos números que no va a curar era hoy después de eso donde te detiero muestra no señora y él no va a curar olivorio e olivorio a ese es el doctor que no va a curar ya eso bendito proito de eso vientre era hoy clemente y él no va a curar olivorio e olivorio a ese es el doctor que no va a curar clemente piadosa es piadoso dorse la virgen marida y él no va a curar olivorio e olivorio a ese es el doctor que no va a curar la madre de Dios juegue por nosotros para que seamos dignos y él no va a curar olivorio e olivorio a ese es el doctor que no va a curar bueno así cuando hacemos esta misión que es una misión que hacemos depositamos la vela y decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por este paso de misión que estamos dando para que nos sea de bendición de salud de felicidad y de mucha propiedad a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén luego depositamos la vela y en las cruz porque este es la cruz el símbolo de la cruz significa ahí fue que murió Cristo por nosotros nuestro recorrido por San Juan de la Maguana debe incluir una vuelta por alguno de los municipios clave vamos a conocer Vallejuelo El Cercado Cundovalle y la Mata de Parma pero empecemos por Vallejuelo porque es un pueblo relativamente joven se convirtió en distrito municipal en 1970 y uno de los puntos económicos más importantes de San Juan de la Maguana por su agricultura empecemos recorrido La actividad comercial en Vallejuelo inicia con la instalación de un aserradero en el pueblo luego se crea un mercado entre el pueblo de Neiva y el pueblo de Vallejuelo donde no se usaba el dinero era un trueque comercial donde los habitantes de Neiva traían sal y peces y los de Vallejuelo llevaban vegetales ese trueque se fue desarrollando durante décadas hasta formar este pueblo increíble que hoy en día produce la mayor cantidad de cebollas del país aquí se produce cebolla habichuela maíz una zona muy productiva en la región gracias mi amor no se tiene registro histórico de donde viene el nombre Vallejuelo pero obviamente estamos justo al borde de la Sierra de Neiva esto es un pequeño valle rodeado de montañas que están muy cercanas entonces asocio Vallejuelo un valle pequeño entre montañas cercanas vamos a un recorrido por el pueblo bienvenido al municipio del cercado fundado en 1845 por el presidente Pedro Santana anteriormente formaba parte del municipio de Bánica no fue hasta 1888 cuando se convirtió en un municipio de San Juan de la Maguana famoso por su agricultura famoso por su agricultura aquí hay mucha bichuela mucho maíz mucha cebolla y muchos guandules la base económica de esta parte de San Juan se centra aquí en el cercado y por eso vamos a dar una caminadita por el pueblo este es el Parque Duarte pero un dato muy importante histórico de este municipio es que en 1860 muy cerca de aquí se capturó uno de nuestros padres de la patria Francisco del Rosario Sánchez y de aquí del cercado salimos a la comunidad de Juan Santiago donde hay un monumento en el lugar exacto donde fue capturado los lugareños cuentan que el cercado se llama el cercado porque el pueblo está cercado de montañas esto es un valle impresionante como todos los pueblos de aquí de San Juan de esta parte de San Juan por eso hay tanta agricultura y por eso el clima es tan fresco bienvenido a Juan Santiago un pueblo cafetalero de mucha importancia histórica porque durante la guerra de la restauración Francisco del Rosario Sánchez fue capturado en este punto donde se levantó este monumento aquí este hombre que no solamente fue un héroe de la independencia sino que luchó luego de nuestra anexión a España por Pedro Santana aquí cayó herido y fue capturado para morir en el 1861 en la cara en este trayecto de Haití hacia el centro del país dijo Sánchez yo soy la bandera nacional llegamos a la recta final de los municipios donde teníamos que llevar a Undo Valle porque al norte limita con el llano al este con Juan Santiago al sur con la provincia de Independencia y al oeste con la hermana República de Haití este es el municipio fronterizo de San Juan de la Maguana y aquí termina la provincia en su lado oeste por eso este pueblo es tan importante Hondo Valle porque es un valle bien hondo bien estrecho entre montañas que están tan cerca que uno siente que las puede tocar con las manos vamos a dar un recorredir oye dejemos de dar vueltas ya volvemos a la acción rumbo a San Juan de la Maguana municipio de Cabecera San Juan de la Maguana es una de las ciudades más antiguas de la República Dominicana fue fundada cerca del 1504 por los colonizadores en el mismo valle donde Caonabo gobernaba su casicazgo de Maguana aquí en el parque Francisco de Rosario Sánchez se encuentra la Catedral de San Juan de la Maguana una catedral reciente construida en el 2002 pero que tiene un estilo muy peculiar una mezcla de estilos romano gótico barroco y neoclásico justo del lado izquierdo se encuentra la tumba donde hay dos de los obispos de la diócesis de San Juan de la Maguana este lugar es impresionante en la cima uno de los mejores miradores de la ciudad oye mira que detalle caminando justo al frente de la Catedral San Juan Bautista entramos a la glorieta del parque Sánchez dedicada a uno de los padres fundadores de esta nación que fue capturado y ejecutado en esta misma provincia este ha sido el parque central del pueblo de San Juan por décadas rodeado de decenas de árboles centenarios y una escultura de nuestro padre de la patria un gran luchador político e ideólogo de nuestras independencias dominicanas Sánchez en 1947 fue construido por el arquitecto Henry Gasson el palacio del partido dominicano de Trujillo con influencia del neoclasismo italiano construyó este inmenso edificio justo frente al parque para apoyar los ideales de un partido que soportaba la tiranía en República Dominicana a partir del 1964 se convirtió en la escuela de músicos de actores y actrices y de artistas plásticos renovando la ideología artística de toda la provincia esta es la sede de la cultura aquí en San Juan de la Maguana tú sabes cómo se hace un verdadero recorrido por San Juan de la Maguana con el Team SuperCube San Juan muchachones vámonos San Juan es una de las provincias que tiene más monumentos en la República Dominicana y qué mejor forma de recorrer sus monumentos con el Team SuperCube San Juan en un motor de bajo cilindraje esto es una verdadera experiencia el obelisco de San Juan le da la bienvenida a este municipio cabecera justo debajo tiene una estatua de San Juan y tiene representaciones gráficas de cada una de las cosas que son importantes para el dinamismo y la economía de esta provincia al frente el Parque Caonabo que representa la herencia indígena rica que tiene toda esta zona seguimos con estos recorridos vámonos muchachones Manguana era uno de los casicascos de más importancia y más prosperidad en toda la isla por eso San Juan tiene tanta herencia taína y tantos monumentos dedicados a los taínos como esta la Plaza Anacaona dedicada a Anacaona la única cacique mujer de toda la isla Anacaona se convierte en cacique cuando su hermano Boechivo el cacique de Jaragua muere y esta fue la única cacique femenina y una de las más bravas de toda la isla su lucha fue tan fuerte que fue ahorcada por Nicolás Teobando seguimos con el recorrido gracias muchachos terminamos nuestro capítulo en San Juan de la Maguana en el majestuoso Arco del Triunfo del municipio de San Juan aquí frente al Palacio de Justicia frente al Ayuntamiento y al increíble Hotel Maguana terminamos un capítulo lleno de aventura lleno de naturaleza que demuestra que San Juan de la Maguana es una de las provincias más prósperas y que mejor puedan aprovechar el ecoturismo y el turismo sostenible en la República Dominicana seguimos andando le invito a que cuando vengan a San Juan traten de ver lo bonito que tiene San Juan tenemos lugares que poca gente sabe de ellos porque cuando la gente viene a San Juan mayormente simplemente viene al centro de la ciudad salgan de su casa y vengan a conocer lo que nos pertenece a todos como dominicanos mi nombre es Carlos Iván Merán presidente del TIN Superco San Juan y te invito a que vengas a conocer mi provincia y quiero decirles que ser dominicana me llena de orgullo me llena de orgullo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como el viento siento, alas sobre el pavimento, mil destinos, una vida por vivir. Llévanme hasta el alcoholismo, aunque sé que es difícil. Son experiencias que no puedo resistir. Con el solo de algún lado me dirigo a algún lado que se convierta en parte de mí. Tu consuelo con los dedos, en realidad no hay miedo a todo. 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 No hay miedo a todo.